Muy buenas a todos, bienvenidos a mi quinto let's play de OctoTat Vamos a ver en qué aventura nos metemos ahora Recordamos que el cocinero nos capturó, haciéndonos una mujer trampa Nos tiró en el agua y lo iba a notificar a toda mi familia Y aparecíamos aquí que tenía que acceder a esto sin ser pillado Y como se me ve, estoy desnudito, desnudito ¿Puedo ir por fuera? Si no Fucking ninja na eh, fucking ninja Que ya empezamos aquí con las escaleras A ver, pulpeiros, pórtate bien Sé que no te gusta estar desnudo de cara al público Pero es lo que toca Vale Oh, se me ha caído el brazo Me será super largo en sus brazos No, me han pillado Estoy no se gafen A ver, volveamos Pero, 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 pero A ver, a ver, a ver Dejamos de hacer el tonto, por favor Ah, claro, a lo mejor es por aquí No, 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 no No me ve, no me ve, no me ve No me ve, corre, corre Maná, lo han pillado Uff, a ver, aquí hay que tener mucho equilibrio A ver, bien Vamos, pulpeiros, yo confío en ti Este, aquí, 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 este pie, aquí, vamos, sí, no No sé lo que tengo que hacer aquí Entra con un disfraz apropiado Que bello Es que se me ataba mucho, loco Vale, voy a ayudaros con la torbeta Ah, ya está A lo mejor me tengo que poner las botas también No creo ¿Qué hay aquí? A ver, tí Pues nada, no sé qué eres Pisaos con los platanos, eh, no Frítate Ah, ya no sé me notas, en capitan borracho Hemos llegado un largo camino de eso No es un estereotipo o sentado No es un estereotipo No es un estereotipo No es un estereotipo No es un estereotipo En serio, solo se puede tirar para afuera No es un estereotipo No es un estereotipo Vamos a estar Es todo un personaje, joder si es un personaje Ful espita a él Pasa a pie Ole ¿Quién es Shamposhis? Claro que es mi esposa Amor mío, os vine a buscar el pulpeino, os voy Toma la toma, hostia ¿Eh? ¿Cómo lo hago? No se puede, vale Pues, a ver, subimos Y, uuuh, no Yo quiero saber que ha pasado En serio, te voy a pasar por ahí, a ver aquí No No Uuuh Uuuh No entiendo los motores del barco, en serio A ver Llegamos, llegamos bien Uuuh 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 ¿Es solo yo o el decapto? Parece joder ¿Es solo yo o el decapto? Uuuh No llegas, no, a ver ¿Cómo coño voy a romper las cajas? A ver El timón se me señala, a ver No, no quiero hacer todo el marido de apareamiento, no No soy gay Uuuh 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 El decaptante Me siento desgraciado por estirar el camino, por favor no me enviarte ¿Verdad? Bueno, ahora ambos estamos en problemas ¿Quién eres entonces? Soy ¿Cómo no me puede reconocer? ¡No mereces a tu propio marido! Vaya mujer Vaya mujer ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? Estoy ninja, estoy ninja Ah What the fuck? ¿Quién es el octopus? No me ve, no me ve, no me ve No me ve, no me ve el octopus No No patines No 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 te muevas Quieto No ¿Qué se te ve el octopus? Ya se alcanzará, ¿no? Pienso yo Vale No Pienso ¿Quévio tomar aquí ¿Por qué aquí? Ya ¿Cuándo esto? ¿Cuándo? Que Dios No ¿Verdad ¿Puedo preguntarte algunas preguntas sobre la guerra? ¿Qué tengo que hacer? Uy, no me ha visto un chef. Bueno, no me ha visto, pero... ¡No! Ya empezó la nota más, ¿qué es? ¡Pulpeinos! ¡Pulpeinos! ¡No! A ver... ¡Fuera! No te puedo apartar. ¡No! 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 A ver, ahora volvemos por aquí. Ahora es para afuera. ¡No! ¡Joder! Es difícil subir escaleras. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! A ver, me voy a poner bien. Los tweetos y pistos, las pequeñas. A ver… ¡Exem рекos de la guerra! ¡Adiós, chef! ¡Adiós, chef! ¡Adiós! ¡Adiós, chef! ¡Eso estaba en la descripción! Espero que ese hombre esté bien. ¡Hey! Bien, bien, bien. ¿Y qué es tú, misterio de hombre? ¿Quién eres? Bueno, algún día obteneré una respuesta de ti. ¿Te preocupes de una danza? ¡No voy a llorar! ¡El pulpo es feliz! ¡No voy a llorar! ¡No voy a llorar! ¡Qué bonito! ¿No tendría que ser al revés el baile, pulpo? ¡Baja más la mano! Es el tentáculo que diga pulpo. Un poco vas abajo, no seas tímido. Si no, no te reconocerá que tú eres un buen padre. Y un ladrón, ahora que recuerdo. ¿Y acaba así, en serio, esto? Pero, pero, pero... ¿Qué? Para mí que en el acuario hay algo interesante que hacer, ¿eh? En esas zonas... ¡Oh! ¡El pulpo lo está soñando! ¡Qué bonito! Bueno, supongo que es hasta aquí todo. Y espero que os haya gustado mi quinto let's play.